...con reporte de movilidad express con Andrés Contento. Andrés, adelante. Así es, más de 40 mil vehículos como este, hecho chatarra, están saliendo de circulación cada año en Bogotá, por supuesto causando graves problemas al medio ambiente. En estos momentos nos encontramos en el Centro de Experimentación de Seguridad Vial que abre el nuevo Centro de Reciclaje de Vehículos. ¿Cómo es esto, Andrés? Bueno, básicamente arrancamos con un proyecto nuevo acá en el país, que es el reciclar vehículos fuera de uso cuando ya terminan su vida útil. Y la idea es que dejen de contaminar en tantos patios que tenemos a nivel nacional. En este momento se acabaron de ver el patio donde tenemos la recepción inicial de los vehículos. Ya de ese patio, posteriormente pasan a una zona de descontaminación. Mostremos esa zona de descontaminación, está ubicada exactamente acá. ¿Y cuál es el propósito de esta zona? Bueno, básicamente los vehículos tienen varios componentes que son contaminantes, clasificados como RESPEL, residuos peligrosos. En esta zona es donde procedemos a sacar la parte de aceites, airbags, la parte de combustibles, baterías, que las tenemos que disponer ambientalmente con gestores certificados, de tal manera que ellos hagan una destrucción controlada de esos residuos y no contaminen el medio ambiente. Y ya pasamos a este sector donde, ¿cuál es el trabajo que se hace? Acá ya es el trabajo final y terminan de salir ya las piezas que sirven definitivamente. Exacto, aquí ya se hace la recuperación de las piezas, sacamos los conjuntos que sirven de los vehículos y como le comentaba, las piezas que ya no sirven o están muy golpeadas, las pasamos a la parte de reciclaje. Entonces los separamos de acuerdo al tipo de elemento, ya sea plástico, puede ser por polipropileno, ABS, la parte de chatarra ferrosa o la parte de chatarra de aluminio junto con la parte de cableado de cobre. ¿Qué hacen ustedes con estos? Acá vemos un par de motores, alguna silletería que está en buen estado entonces. Exacto, estas son las piezas que son recuperables. Ya estas piezas son las que entramos a codificar y posteriormente pasan a la parte de bodega y su comercialización. Ok, Andrés, entonces, pues es la información que se produce en estos momentos en el Centro de Experimentación de Seguridad Vial que como ustedes lo ven, pues muestra en estos momentos el primer centro en el que la chatarrización de los vehículos es totalmente ecológica, no causa daños al medio ambiente y por supuesto las aseguradoras ya están haciendo uso de este servicio importante que le ayuda al medio ambiente. Muchas gracias, Andrés. De otro lado, les contamos... Gracias. 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 Gracias.